Y traigo un oficio a ver si me lo puede recibir la fiscal María Elena Andrade para agilizar lo de las cámaras y el rastreo de su tableta que trae a mi hijo. ¿Cómo se llama su hijo y qué edad tiene? Germán Santoyo, tiene 25 años de edad. ¿Dónde desaparece? ¿Ya había levantado denuncia anteriormente? Ya, ya había, sí, la denuncia ya está hecha aquí en fiscalía y todo. Y pues ya me enseñaron ya los trazos de las cámaras y todo, pero todavía no he tenido acceso yo a ver las cámaras. Y pido a ver si por medio de la ayuda de la fiscal, a ver si se agiliza un poquito más sobre el rastreo de su tableta de mi hijo. ¿Cuál es la investigación que ustedes quieren o consideran que deberían investigar? Pues más bien ese es el ver dónde se quedó el vehículo. Ahí sí hay cámaras de C4 y que me puedan ayudar a rastrear la tableta de mi hijo porque como que todavía la usa. ¿Cuándo puso usted la denuncia? El día 23 de agosto. ¿Y de repente ha atendido la fiscalía, la ha recibido o qué le han dicho? Sí, sí me ha recibido la fiscalía, pues que están haciendo ellos el proceso y todo eso, pero que no es tan rápido como yo lo creo. Entonces, pues sí, me dijeron que me podía dirigir a la fiscal María Elena para pedir que se agilice un poquito más el... Sí. ¿Aquí cuál hay información de la tableta? ¿Qué les da información sobre la tableta? ¿Cuándo puedan hacer la fiscalía? La tableta, la última vez que... Y no era la que tenía acceso a las cuentas de él. Y ahí miro que sí seguían usando la tableta. ¿Él es el conductor de Indrae? Sí. Indrae comentaba que ya puse el acercamiento con fiscalía, saber si tiene más información de ello. Sí, ya les llegó toda la información de los últimos viajes, pero al parecer como que apagaron la ubicación y ya no les aparece más información. ¿Qué calles desapareció y cuál fue su última ubicación? Su última ubicación fue en Plaza Loma Bonita. Fue ahí una muchacha y después se encontró el vehículo por el motel Valle Sur, como a 600 metros, pero ya el vehículo pues estaba abandonado. ¿Tiene una forma de colaborar en esto? Sí. ¿Entiendes que con las indicaciones de qué manera ha trabajado? Conmigo no, sino que él dice que ellos tienen que dar todo el reporte a fiscalía. ¿Y usted le quiere entregar el documento de fiscal? Sí, así es. Pero ella ya salió ahorita de la sala. Sí, yo quería ver si me lo podía recibir ella o alguien que trabaje, que colabore con ella. ¿Tiene una foto? ¿Cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Irma Yolanda Moscano León. Gracias.